Este es el estado del que quedó, uno de los trolleyboos, contra el cual se sigue arrojando piedras, también una bomba Molotov. Aparecen ya camiones de la guardia de infantería, con efectivos, dispuestos a reprimir el desorden. Piden el extinguidor. El trolleyboos se está incendiando. Contra el mismo ha sido arrojado una bomba Molotov. Con un extinguidor, la policía procede a apagar el incendio, provocado por los revoltosos. ¡Oficial! ¿Hay muchos lugares en Rosario donde hay estos incidentes? No sabemos, nosotros estamos trabajando en esta zona. Gracias señor. 11 y cuarto de la mañana. La policía procede a empujar el trolley, para sacarlo de su posición original, y evitar que sea incendiado por el trolley que le sigue. Inspector, hubo muchos incidentes con los vehículos en la ciudad de Rosario. Uno por acá en Doce Corrientes, y acá este de ahora. ¿Son los únicos lugares? No, 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 esto es lo único que yo estoy acá. Después de otro lado tiene que haber avido, porque la línea H es el rato que nos viene. Gracias. Efectivos de infantería de la policía de Santa Fe, procede a desmontar las barricadas. Algunos manifestantes arrojan piedras contra la policía. Que se repliega al carro de asalto. Desde otro sector arrojan palos. La policía repele con gases. La policía se retira del lugar, luego de arrojar varias granadas de gases. Los manifestantes arremeten en este momento contra la policía. Gases por parte de la policía. Piedras y palos por parte de los manifestantes. 11 y 25. Estos son los primeros incidentes que se registran en la ciudad de Rosario. Un vehículo policial es atacado con piedras. Aparece el camión Neptuno mientras suelen los manifestantes. Los policías vuelven a reagruparse. Ya son las 12. Hora en que debió iniciarse el acto obrero programado frente a la CGT. Y en el centro de la ciudad de Rosario, los incidentes prosiguen. No han podido ser sofocados por la policía y los manifestantes. Corrientes y San Luis han arrojado la bomba Molotov contra un comercio. Que se está incendiando mientras espera la presencia de los bomberos.